Trima Yeah Trima Yo sentía que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Pero hoy la uno de los procesos Es que es así como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Porque no sabe que mi sueño no va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a mentir Así que ya sabes, tienes la verdad Pa' comerme el mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que ninguna cosa quita contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la verdad Pa' comerme el mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que ninguna cosa quita contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dreamer Se hizo realidad lo que es su mía Hoy no vengo pa' tu piel La mojada te va a poner también Ya tengo a mi dreamer Ella es mía y es más nadie Es que soy red, yeah, yeah Es una bendición que no hay Eh, oh, oh Ya está volando Ya está volando Ya está volando Oh, oh, oh Baby, say, baby, say Baby, say, bam Vengo enamorado con mi Y él y él Comito un amor suficiente Baby, say, uh, oh 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 Baby, say, uh, oh